La situación que está viviendo la Iglesia Católica en la actualidad es simplemente escalofriante. Hemos llegado a una locura colectiva en la Iglesia Católica, a tal punto de perder el rumbo incluso de quiénes somos y hacia dónde vamos. Incluso, por desgracia, hemos llegado incluso a renegar de quién nos fundó renegar de Jesucristo. Por desgracia, en la Iglesia estamos viviendo momentos turbulentos, y necesitamos que paren de una vez, porque la Iglesia en muchos lugares se está desbordando ladrillo por ladrillo. De eso vamos a hablar el día de hoy, querido hermano en Cris, en este programa. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Todo imperio dividido siempre se destruye. El demonio perfectamente sabe esto. La Iglesia Católica es la divinidad. Esto viene del sínodo. Esto viene del sínodo de la sinodalidad. Es la causa divisora en la Iglesia Católica, donde muchos están sirviendo al mundo, donde los empleados de Lucifer que trabajan en la Iglesia de Jesucristo pretenden acabar con la Iglesia y pretenden que sea un tapete más del nuevo orden mundial, un tapete más del mundo. Hay otro sector que está defendiendo la tradición milenaria que conservamos en la Iglesia, la sucesión apostólica que nos identifica. Cristo nos mandó a hacer luz del mundo. Para hacer luz del mundo, tenemos que conservar lo que Él nos dejó. ¿Cómo vamos a hacer la luz del mundo si ni siquiera sabemos de dónde venimos? Estamos renegando de Dios, renegando de la doctrina, renegando de el que nos hizo o el que nos fundó, que es Jesucristo. La Iglesia está viviendo momentos tan terribles que es importante que empecemos a reaccionar porque se nos puede ir de las manos esta tradición, se nos puede ir de las manos el control de ella. Tú puedes decir, bueno, la Iglesia de Jesucristo nunca dijo que nunca iba a aparecer, pero eso también suena como a que tú quieras evadir responsabilidades. Cristo dijo que la Iglesia no iba a perecer bajo los poderes del infierno, claro está. Pero sin embargo, también nos dejó a nosotros una responsabilidad muy importante, proclamar el reino de Dios, llevar el Evangelio, convertir a los pecadores, ser luz del mundo, ser la sal de la tierra. Y el problema no es que la Iglesia vaya a perecer, el problema es que nosotros ya no queremos ser esa sal de la tierra. El Padre Santiago nos va a explicar de una manera muy magistral, espero que te sirva y lo escuches a continuación. San Juan Pablo II decía que en Europa la Iglesia tenía dos pulmones. Uno, el oriental, más dado a la espiritualidad, a la contemplación, a la liturgia. El otro, el occidental, más dado a la actividad. No sé qué diría el Papa Polaco de lo que está sucediendo en este momento en Europa. Quizá más que dos pulmones, diría que hay dos almas, entre ellas, enfrentadas en una guerra civil destructiva. Esto se ha puesto de manifiesto esta semana en el sínodo continental, así se llama, la asamblea que se ha celebrado en Praga, en la capital de la República Checa, donde se han reunido los representantes de las 39 conferencias episcopales episcopales de las iglesias que peregrinan en el viejo continente. Por un lado, han hablado, sobre todo en las homilías de las misas de por la mañana, han hablado arzobispos y cardenales de peso en la misma línea que ha manifestado el Vaticano en su oposición abierta y clara a las conclusiones del sínodo alemán. El arzobispo de Praga, por ejemplo, en esa misa de inauguración del sínodo continental, que es, repito, es la aportación que como continente quieren presentar al sínodo general de toda la iglesia, el arzobispo de Praga ha dicho que la iglesia no puede adaptarse al mundo. Un mensaje muy claro dirigido a sus vecinos, los alemanes. Cardenal Ouellet, que es uno de los que firmaron la carta junto con el cardenal Parolin, el cardenal Hadaria, la carta donde prohibían a los alemanes crear los consejos sinodales, el cardenal Ouellet, también en la misa de inauguración de otro día de esta asamblea continental, ha dicho que hay que tener en cuenta las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios sobre la cuestión del género y que la iglesia no puede adoptar ese concepto de género fluido que está en la base de la llamada ideología de género. Incluso, un hombre que de luego no pasa por ser conservador, el cardenal Gregg, que es el secretario general del sínodo de los obispos, ha dicho que el sínodo tiene como objetivo aclarar la naturaleza, la función de la iglesia y no destruir la naturaleza de la iglesia. Naturalmente, los tres han hablado en línea con lo que el Papa quiere, con lo que dice el Vaticano, un alma de la iglesia en Europa. Otro alma, distinta, enfrentada completamente. Los alemanes, en este mismo sínodo continental, han intervenido y lo que han dicho es que la iglesia tiene que adoptar determinadas cosas si no quiere ir a la hecatombe y a la desaparición y han pedido públicamente, oficialmente, al menos estas tres cosas, sacerdocio femenino, aceptación de los actos homosexuales, la homosexualidad practicada en todas sus dimensiones de forma plena como algo que no es pecaminoso y modificación de la función del sacerdote y del obispo. Por lo tanto, en la línea de los consejos sinodales, según las cuales el sacerdote, el obispo, ya no tiene la función, el servicio de gobierno, sino que ese servicio, esa función, queda encomendada a los laicos. El sacerdote será uno más dentro de ese consejo sinodal, el obispo será uno más, pero no tendrá ni siquiera la última palabra. Bien, esto lo han pedido públicamente los alemanes y además han solicitado a los demás que se unan a ellos en esta reclamación de profundos cambios en la moral y en la estructura de la iglesia. Los alemanes no están solos, los alemanes tienen a su lado con toda seguridad al menos, al menos a los belgas o a los suizos y seguramente a una parte de los austríacos. Y no solo, también esta semana el arzobispo de San Diego, el cardenal arzobispo de San Diego, recientemente nombrado cardenal por el Papa Francisco, el cardenal McElroy en unas declaraciones a la entrevista de los jesuitas norteamericanos a América, ha pedido a la iglesia que de una vez acepte la ideología de género, acepte ese concepto de sexo fluido y no binario, hombre-mujer, sino que acepte la base esencial de la ideología de género porque ha dicho las enseñanzas de la Biblia no tienen fundamento científico. Bien, dos almas enfrentadas no solamente en la iglesia en Europa pero sobre todo en Europa, dos almas enfrentadas que como el Señor había dicho cuando una casa está dividida en guerra civil se destruye y un reino se destruye casa tras casa. Este año la hecatombe en Alemania con respecto a las apostasías de católicos ha sido aún mayor que los años precedentes. Más de 300.000 personas, más de 300.000 católicos han abandonado oficialmente, han hecho apostasía oficial de la iglesia. Más de 300.000. Es una marea ya imparable que va a más año tras año. Pues bien, los liberales, los que piden estas reformas, sexo homosexual, sacerdocio de la mujer, que el sacerdote o el obispo no dirija ya ni diócesis ni parroquias, ellos dicen que es precisamente la causa de que esta hecatombe de apostasías suceda, de que esta inmensa cantidad de apostasías suceda, la causa está en que no se adaptan al mundo, en que la iglesia no acepta lo que el mundo reclama y lo que ellos proponen. Proponen eso, dicen ellos, pensando en que así la gente no se irá de la iglesia si la iglesia se adapta al mundo. El otro sector dice que eso es falso y que ahí está el ejemplo de las iglesias protestantes cada vez más adaptadas al mundo y que sin embargo pierden también ellos una ingente cantidad de fieles cada año y reclaman la fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición porque dicen recordando la enseñanza del Señor que si la sal se vuelve insípida no sirve más que para tirarla al suelo y que la pisen los hombres pero mientras en Europa y en el conjunto de la iglesia estamos enfrazados sobre cuál debe de ser la misión de la iglesia y cuál debe de ser su enseñanza su doctrina en el mundo pasan muchísimas cosas y la iglesia cada vez tiene menos capacidad de dar una palabra que sea escuchada y que sea no solamente escuchada sino seguida o al menos parcialmente atendida silencio total mientras la iglesia está peleándose los demás hacen fechorías y si nos fijamos en lo que sucede en África con las matanzas continuas de cristianos también por lo tanto de católicos a mano de los radicales musulmanes o lo que sucede en China que a pesar de los pactos secretos con el Vaticano la persecución contra la iglesia no cesa no disminuye es necesario es imprescindible que termine esta guerra civil interna en la iglesia es imprescindible no podemos dar una palabra al mundo si estamos ensarzados entre nosotros sin saber que somos o que debemos ser la iglesia por voluntad de su fundador nuestro señor jesucristo tiene que ser la luz del mundo pero como vamos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra si no sabemos ni siquiera lo que somos si no sabemos que tenemos que enseñar si hemos abandonado o algunos dicen que hay que abandonar nuestras raíces hay que abandonar la palabra de Dios cuando no está de acuerdo con lo que el mundo quiere hay que abandonar las enseñanzas de dos mil años que constituye la tradición cuando no está de acuerdo con lo que el mundo quiere como vamos a hablar al mundo a este mundo que necesita nuestra voz y que necesita nuestra luz incluso aunque no la siga la necesita como vamos a hablar al mundo si entre nosotros estamos enfrentados y no sabemos ni siquiera lo que tenemos que decir guerra civil en Europa dentro de la iglesia guerra civil en el conjunto de la iglesia una vez más pidámosle al señor el milagro de que esto termine cuanto antes creo que más claro ni el agua la iglesia católica en el sector modernista ha renegado de Dios y está queriendo modificar la iglesia al mundo adaptarla al mundo no para hacer luz sino para hacer tinieblas para convertirse una más del mundo muy duro el padre Santiago pero muy claro con lo que está diciendo queridos hermanos en Cristo pidamos el milagro sabemos ya lo dijo el padre que más no se puede añadir más lo que están pidiendo es simplemente atroz ha terminado la aportación sinodal por parte de los obispos en Europa vamos a ver lo que van a decir vamos a ver en qué va a quedar esta situación pero lo que están pidiendo simplemente es aterrador no podemos renegar de Dios para darle gusto al mundo y la iglesia católica ha renegado de Dios para darle gusto al mundo ha renegado de su dueño se han revelado es la guerra que la santísima virgen proclamó entre mi hijo y Satanás Satanás está fuerte Satanás es fuerte Satanás quiere división quiere destrucción quiere rivalidades entre los hombres el hombre está sin Dios está vulnerable por lo tanto es fácil presa para el demonio necesitamos acabar con esto de una vez y para siempre terminar con estas fechorías en la iglesia qué lástima que los que nos deben de unir están dividiendo los que deben apacentar el rebaño se prestan para que los lobos lo destrocen sobre todo para que los lobos hagan lo que quieran con el rebaño y